El líder de Creo, Guillermo Lazo, llamó al presidente de la República, Lenín Moreno, a generar un verdadero diálogo nacional para resolver varios de los principales problemas del país. Si no se abre ese diálogo, empezará a fortalecer la oposición, dijo Lazo. Francisco Garcés nos tiene más de sus anuncios. El líder de Creo, Guillermo Lazo, está seguro de que su organización mantiene la Fuerza Nacional, que lo llevó a disputar la presidencia de la República en las pasadas elecciones. Por eso, durante un evento en Quito, dijo que el presidente Lenín Moreno no puede seguir desconociendo a su partido que le ha dado la apertura para un diálogo. Por eso le hizo una advertencia. ¿Qué están esperando? ¿Seguir con la línea de que Creo no existe? Bueno, si ustedes quieren, nos vamos a hacer sentir en las calles. Uno de los temas por los que invitó a Moreno a dialogar es el proyecto de reformas a la ley de comunicación. Explicó que hace seis meses, Creo presentó una propuesta que ha sido detenida en la Asamblea. Extendemos la mano, sentémonos a discutir su proyecto y el nuestro, para beneficio de los ecuatorianos. Eso es democracia, no fotos, no abrazos, ni mensajitos. Criticó al régimen por su política económica y dijo que no hay coherencia en las acciones del gobierno. Y ahora creen que porque nombran un ministro se arreglan los problemas. No es así, señor. No, señor, porque la política económica la dicta el presidente de la república. Y yo dudo de la voluntad política de reducir el gasto cuando en el primer año de gobierno se ha incrementado la planilla, la plantilla de empleados públicos en más de 40 mil personas. Aseguró que el nuevo diálogo tiene que incluir a todos los sectores sociales. De lo contrario, estos se unirán para protestar. Una delegación de la sociedad interamericana de prensa, CIP, llegará al país para mantener varias reuniones sobre las reformas a la ley de comunicación y la seguridad para el ejercicio periodístico. La misión estará presidida por Gustavo Mome, presidente del organismo y director del diario La República de Perú. La comitiva mantendrá una reunión con el presidente Lenín Moreno, con familiares de los periodistas asesinados de Diario El Comercio, con gremios periodísticos nacionales y con asambleístas. La CIP espera que las reformas garanticen la libertad de expresión.